hola sardivino namaste para ustedes vamos a comenzar una nueva lectura va campana sardina va campana rápidamente ponte en situación de agradecimiento si más que de pedir porque cuando uno agradece es como la oración completa si uno acepta sea lo que sea que te esté sucediendo en esta experiencia de vida y la espiritualidad rápidamente te beneficia así pero tiene que ser de corazón por favor ser divinos y no lo haga solamente de la boca hacia la hacia afuera porque eso no llega ni al techo sí ahora si va campana se me aceleró el corazón vamos a ver qué mensaje tiene para ti hoy ser divino por favor para los nuevos les cuento ser divino por favor mensaje gracias para los nuevos les cuento que la campana es una energía de una frecuencia muy poderosa que para quien lo sabe utilizar es muy beneficiosa así o por dios ser divino la carta del sol la carta de la armonía y la conclusión la carta del mundo qué está sucediendo aquí dos más por favor de futuro para futuro la alegría qué bendita lectura tenemos hoy no estas no por favor que salte la última la última energía para mi ser divino por favor gracias bueno aquí este es fantástico sí porque viene de fin el 10 de espadas 4 de copas el renacimiento chicos el renacimiento seres divinos madre mía tengo dos cercanos mayores el sol y la y la conclusión el mundo la cuestión aquí el 10 de copas me gusta mucho que habla de fidelidad porque me sale la palabra fidelidad que tiene que ver con la lectura de hoy me dicen algo así si acepte los retos de la vida y perdónate viene desde ese ángulo el 10 de copas y el sol lo voy a dejar acá porque me hicieron parte de esta lectura muy bien acepta los retos de la vida ser divino sea lo que sea que estás intentando hacer o intentando concluir cerrar es cerrar ese ciclo lo vas a hacer con bombos y platillos si es una etapa nueva para ti por eso te dice que te perdones por algo que pasó en el pasado quizá no lo lograste en el pasado pero que ahora vas completamente camino a liberarte de lo que sea que te haya desafiado en la vida si me gusta mucho esa palabra yo siempre digo que la persona que no tiene retos o metas o desafíos en la vida no llega a nada queda en la mediocridad porque porque cuando uno no tiene una meta uno no tiene por qué luchar yo les aconsejo hablando de los retos y de la vida y de los desafíos que ustedes vayan poniéndose metas cortas cuando la alcancen a esa meta se la ponen otra más larga y otra más larga y cuando ustedes se dan cuenta en cuestión de un tiempo ustedes alcanzaron una meta supersónica esta lectura de hoy habla de eso de aceptar desafíos nuevos de que te va a ir bien es verdad que por momento vas a cuestionar más adelante si vale la pena o no es como que la gente te va a venir a juzgar aquí está mucha crítica ahí están los que no hacen nada en la vida ni espiritualmente ni materialmente ni personalmente ni nada pero están como para juzgar al otro como que se consideran con derecho a juzgar al otro eso van a estar no van a desaparecer porque cuando tú comiences a brillar y comiences a renovar tu vida esas críticas van a llegar pero tú te mantén firme y quietito quietita que es normal que eso pase nuevamente el 10 de espadas vamos a trabajar en esta energía entonces porque hay algo que el 10 de espadas 10 de espadas hay un dolor sí que quizá luego que pases este ciclo de que cierres ese ciclo es como que ese dolor se vuelve a plasmar sí es como para algunos de ustedes puede ser una pequeña desconfianza sí tu subconsciente dice será posible que lo voy a lograr es muy pesado mucha responsabilidad sí acá te sientes muy cargado esas cuestiones pueden volver a aparecer no te lo voy a decir que no muy bien vamos a hablar de amor ahora vamos a salir de la energía general vamos a hablar de amor en esta lectura amor para mi ser divino qué bonita carta me sale mucho esta energía sí puede amar sin miedo abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas puedes amar sin miedo para futuro futuro para el amor para mi ser divino futuro ¿se acuerdan que la carta que me salió en un principio fue perdónate? bueno va todo como relacionado opa ser divino aquí va a aparecer una pasión en tu vida si estás soltero soltera deje que su corazón y su alma canten de alegría canten de alegría la misma energía si el payaso habla de eso habla de cantar de alegría voy a preguntar qué qué pasó aquí porque si tienes tu parejita especial si tienes tu personita especial tu pareja hay algo que se va a concluir sí pero se va a concluir en beneficio de la pareja es como una espirita que estaba ahí clavada con ese 10 de espada así voy a ver voy a preguntar clarifícame por favor la carta del mundo clarifícame la carta del mundo el matrimonio ser divino cuatro el festejo cuatro de bastos el matrimonio el compromiso vamos a profundizar sobre esto porque para algunos de ustedes es una nueva etapa que se va a ser criticada por muchos eso ya les dije una etapa que ustedes van a brillar mucho si se trata de la parte económica es más o menos lo mismo que aceptes ese desafío financiero o emprendimiento que es un desafío que la vida te está regalando que lo hagas sin miedo vas a festejar vas a celebrar vas a brillar en algún momento vas a entrar en la duda nuevamente pero es algo que te apasiona hacer y te van a juzgar por eso pero no tienes que hacer ni mínimo caso si más o menos es casi la misma energía es la misma energía si haz de espadas vas a cortar con algo y te vas y vas a comunicar que es lo que quieres eso es muy interesante clarifícame la carta del cuatro copas vamos a hablar esas personas que te van a juzgar te van a criticar te van a apuntar con el dedo pero me importa a mí nada pero quiero saber algún mensaje para ti con respecto a eso ¿sí? el cuatro de copas mira dos de espadas y diez de oros la familia reunida el sueño cumplido el final feliz lo feo de esta gente yo pregunté sobre esa gente te van a criticar te van a criticar mucho con temas familiares tú mejor que nadie sabrás qué significa van a dudar van a dudar de que hiciste lo correcto yo qué sé puede ser una separación a conclusión porque el mundo termina algo pero termina algo para bien no es que termina algo como la torre sino que termina algo que celebras que vas a celebrar vas a levantar el as de espada vas a ser más más inteligente más comunicativo vas a celebrar la vida es verdad que después lo vas a dudar yo no te dije que no si vas a dudar si es un amor nuevo vas a dudar esa persona viene con interés de hacer familia contigo vamos a ver cómo hacemos para que tú no dudes de dar ese paso de ese reto y ese desafío que la vida te va a estar poniendo consejo para no dudar qué debe aprender mi ser divino del dos de espadas y del cuatro de copas qué debe aprender mi ser divino bueno nos está saltando la energía se ve que debes aprender algo que está muy encerrado si si ustedes se fijan es una sota un paje de copas si debes aprender las copas significan el amor los sentimientos o sea que literalmente debes aprender a tratar con tus sentimientos si o tratar con una persona que viene a hablarte de sus sentimientos aceptar esa ese ese recomenzar de la vida si es un recomenzar de un amor muy chiquitito es como que algo que comienza o se renueva vamos a preguntar características de ese amor tuyo vamos a ir con el Lenormand características por favor de ese amor de ese nuevo amor o de ese amor que tienes tú en este momento características de la persona física es una persona super fuerte es una persona que está bien económicamente es una persona culta le gusta leer o le gusta opa montones de cosas una persona fiel una persona fiel una persona que viene hacia ti y una persona que quiere estabilidad contigo si quiere enraizar quiere familia o sea no tienes por qué dudar en este caso si estás dentro de este contexto yo diría no dudes para nada porque no 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 lo veo mal todo lo contrario eres tú puede ser una lectura espejo si puede ser tú o la otra persona pero hay alguien que tiene miedo a amar pero la pasión te va te va a acelerar el corazón si la pasión te va a despertar de esa de esa de ese letargo que tienes si dos energías por favor dos energías vamos a ver qué nos dice acá me encanta este oráculo me encanta espejito les dije que podía hacer una lectura espejo espejito tolerancia ser divino tolerancia con la otra persona y contigo mismo tenía un montón rendición te van a te vas a rendir con esta persona si te vas a rendir y también ok ego espiritual y tema inconcluso esta energía es casi lo mismo que esto si mira que son dos digamos diseños diferentes pero la misma cuestión de que encaja si como un puzzle que encaja ustedes van a encajar o siempre encajados con tu personita especial van a encajar de forma mágica este tema del ego espiritual tiene que ver con quizá una persona que se considera superior en algunas circunstancias consejo observa tus conversaciones vamos a ver cuál es tu objetivo el día de hoy observa las conversaciones en las que tomas parte hoy son productivas o tienen mala intención están llenas de cotilleos o por el contrario de información estimulante tu objetivo en el día de hoy es reconocer la calidad de la información con la que alimentas tu mente cada día ten cuidado con eso por favor ser divino porque eso es fundamental para tu crecimiento como persona como ser divino como evolutiva todo aquello que tú escuchas y conversas y hablas es lo que nutre tu espíritu si tú te nutres con quejas con personas con mucho ego espiritual con personas que no se ven a ellas mismas que hacen un espejo con personas que se viven quejando y hablando estas personas que hoy por hoy me dio una sensación de personas que juzgan que critican que no hacen nada pero que se pasan criticando la vida de los demás bueno tu objetivo en el día de hoy es que si esas conversaciones o lo que tú estás escuchando en un informativo en un televisor o lo que sea no te estimula en forma positiva no alimenta tu mente en cosas bonitas fuera de tu vida literalmente retíralo es un hábito y todo hábito se elimina con otro ese es el consejo para ti en el día de hoy ahora sí namasté lo que hace pero no 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 no